Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos nuevamente al lugar donde siempre puedes informarte con las noticias más interesantes sobre lo que acontece en Venezuela y en el mundo. Hoy una escandalosa noticia nos llega de primera mano porque durante una sesión en el Parlamento Venezolano, los diputados chavistas no disimularon más y mostraron su apoyo y complicidad con uno de los diputados señalados de aliarse con el régimen para conspirar en contra de la oposición venezolana y del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Sí, así es, ante el caldeo de los ánimos a los diputados de la Tolda Roja, sacaron a relucir sus verdaderos sentimientos que hicieron que el diputado José Brito quedara totalmente al descubierto. Pero los detalles sobre los acontecimientos más controversiales del Parlamento te los contaremos a continuación, así que busca un cafecito y ponte cómodo, que de inmediato vamos a comenzar. Y lo haremos contándoles sobre una reveladora declaración que realizó el director de ORC Consultores, Osvaldo Ramírez, quien aseguró este martes que en el seno del Parlamento puede haber diputados sombra que ya fueron comprados por Nicolás Maduro para que voten en contra de Juan Guaidó y que no se conocen todavía. Puede haber más diputados sombra que simplemente estén comprados y no hayan sido expuestos esos nombres y que se conozcan el propio 5 de enero para votar en contra de un acuerdo, señaló. Indicó que hasta ahora lo que se tiene es la reelección de Juan Guaidó en la presidencia. La primera vicepresidencia era, había una discusión, pero iba a ser para Jorge Millán de Primero Justicia y la segunda a los partidos minoritarios en cabeza de Carlos Berrizbeitia de Proyecto Venezuela. No obstante, por la reciente sentencia en contra de Millán, le correspondería a otra persona de Primero Justicia, quienes deberán determinar quiénes serán los diputados que sigan al frente con las amenazas que eso conlleva. Ramírez expresó además que parte de algunos diputados políticos existen ciertos condicionamientos para votar por Guaidó, como la de avalar una elección parlamentaria, y precisó que devolver la confianza en el voto pasa por más allá de designar nuevas autoridades en el CNE. Para realmente tener votos transparentes va mucho más allá de la designación de un Consejo Nacional Electoral. Es un tema de registro electoral de voto en el exterior, implica un conjunto importante de medidas, apuntó e entrevistado por TV Venezuela. Y subrayó, una elección parlamentaria no resuelve la crisis tan profunda que está atravesando Venezuela. Es la narrativa que trata de empujar al régimen. Tendremos una elección adelantada en el primer trimestre, solo si no se modifica lo que pide la mesa de diálogo y todo este grupo de personas que, entre comillas, son de opción pero no lo terminan siendo. Ellos están tratando de plantear una nueva forma de elección donde haya más nombres por lista y menos por nombre y apellido. Más votos por lista implica mayor opacidad. Y en este sentido, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, señaló este martes que estaba clara la misión de los diputados del PSV que se reincorporaron a la Asamblea Nacional. E indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que su función no sería ni legislar ni facilitar el cese de la usurpación, nada de eso. Su plan era tragarse desde adentro a la mismísima Asamblea en compinchados con la irrita constituyente. Sí, es con la fuerza, destacó, y es muy factible que sea así. Justamente en la sede del Parlamento venezolano, hace días algunos diputados chavistas le hicieron carantoñas a José Brito cuando abandonó el debate en la Asamblea Nacional junto a otros opositores señalados en la operación Alacrán. ¡Resiste, Brito, resiste! Esas palabras de estímulo al diputado opositor José Brito no vinieron de su bancada Primero Justicia, sino desde los curules que ocupan los parlamentarios del régimen chavista en la Asamblea Nacional durante la sesión extraordinaria de este martes 17 de diciembre. Las forras a José Brito fueron porque abandonó la discusión que se desarrollaba sobre la modificación al reglamento de interior y de debate, en la que finalmente se aprobó que los diputados voten en las sesiones aunque no estén físicamente presentes en el hemiciclo, sino que puedan hacerlo a través de Internet, empleando herramientas tecnológicas como Skype. En el momento que José Brito se retiraba, sus colegas, rojos, rojitos, lo vitoreaban y gritaban, ¡Resiste, Brito, resiste! Pero José Brito no fue el único opositor que intentó romper el quórum. También lo hicieron José Antonio España, mejor conocido como Alias de Españita, Adolfo Superlano, José Gregorio Aparicio, Conrado Pérez y Luis Parra. Todos tienen como vínculo común que han sido señalados por distintos parlamentarios de estar encochinados en la operación Alacrán o Maletín Verde, que supuestamente tiene montado el régimen de Nicolás Maduro, que consiste en la compra de diputados por un millón de dólares para que no voten a favor de Juan Guaidó para la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Asimismo, una investigación periodística del portal web Armando.info señaló que Adolfo Superlano junto a José Brito fueron los que el 9 de octubre de este año entregaron en la Fiscalía de Colombia una carta de buena conducta del empresario Carlos Liscano y la empresa Salva Food ligados a Alex Ard, investigados por presunta corrupción en Colombia, México y Estados Unidos. En este sentido, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también denunció este martes que Nicolás Maduro busca aniquilar a la oposición por varios mecanismos. La dictadura busca aniquilar a la oposición físicamente. Lo han hecho ilegalizando partidos políticos, allanando este recinto de la Asamblea Nacional dos veces de manera violenta y violando inmunidades parlamentarias, con un ente que no existe que es la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo dijo Guaidó antes de entrar a la sesión parlamentaria de este martes, reseñó Efe. Considero que en este momento el Ejecutivo de Maduro no es un gobierno en disputa, es una dictadura que ha buscado aniquilar sistemáticamente a cualquier voz disidente, la de los periodistas, la de los sindicalistas, la de los gremialistas, la de los políticos y los partidos. Aunque no lo dijo directamente, cuestionó la decisión de la constituyente de suspender la inmunidad de cuatro diputados opositores acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración e instigación a la insurrección, concierto para delinquir e usurpación de funciones. Los cuatro diputados son Jorge Millán, del Partido Primero Justicia, Hernán Claret Alemán, de Acción Democrática, Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina, y Luis Estefanel Ibar Jacoba, de Voluntad Popular. En materia económica citó que Maduro habla de un supuesto bloqueo desde Estados Unidos cuando acepta por la vía de los hechos la moneda del país que supuestamente lo bloquea. Ahí se evidencia el absurdo, la ridiculez, la desfasatez de un dictador que ni siquiera entiende lo que está hablando. Habla de bloqueo, pero vamos a aceptar la moneda del país que nos está bloqueando y lo admite por la vía de los hechos, acotó. Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, indicó este lunes que las últimas retaliaciones políticas del gobierno de Nicolás Maduro son un intento de desmembrar al Parlamento. Todas las retaliaciones políticas del régimen en los últimos días responden a la intención de desmembrar la Asamblea Nacional. Están desesperados por anular al único poder legítimo de Venezuela porque saben que los únicos ilegítimos son ellos, precisó Pizarro vía Twitter. En ese sentido, se solidarizó con los diputados Jorge Millán, Hernán Alemán, Luis Estefanelli y Carlos Lozano ante los ataques de esta dictadura. Sin embargo, el exministro y dirigente del PSV, Francisco Torrealba, desestimó este martes las denuncias de los diputados opositores, quienes han denunciado que el chavismo busca disolver el Parlamento. Están acostumbrados a disfrazar una agenda, dicen una cosa y en este caso dicen otra. Hoy están tratando de mentirle al país, diciendo que existe la pretensión de disolver la Asamblea Nacional. Pretensión que solo existe en su imaginación, no es cierto que esté previsto eso, no ha ocurrido ni ocurrirá. Nicolás Maduro respeta al poder legislativo y al resto de los poderes, es lo normal y es lo lógico, lo único que es que la Asamblea Nacional, desde que está en manos de la derecha, ha decidido para confrontarse con los demás poderes, pero no hay ningún plan para disolver la Asamblea Nacional, así lo expresó Torrealba a su llegada a la Asamblea Nacional. Hay un plan para reelegir a la Asamblea Nacional y los diputados que vamos a ese proceso electoral, esperamos tener una mayoría para reconstruir este poder. Por lo pronto resulta pertinente denunciar que tratan de anular a los diputados suplentes, agregó. Además, rechazó también el que modifiquen el reglamento interior y de debates del Parlamento para que diputados en el exilio puedan votar por considerar que esto es un ataque a los diputados suplentes. Hoy dicen que van a discutir la pretensión de disolver y aquí tratan de disolver a los diputados suplentes de su bancada porque quieren aprobar sin respeto a la Constitución modificar el reglamento de interior y de debate para dejar como nulos e inexistente a los diputados suplentes del Parlamento, dijo. En ningún Parlamento se hace quórum estando ausente por la sesión para darle voto a los diputados que disfrutan del exilio dorado en Bogotá o Europa y eso no es posible porque aquí se vota presencialmente. Ellos inventan con su locura un mecanismo para anular a los suplentes, añadió. Y con estas interesantísimas noticias llegamos al final por el día de hoy. Gracias por tu compañía y nos vemos en el próximo video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.